hola y bienvenidos a juega el mito estamos haciendo la segunda parte de don't start together ya no tengo que presentar a los pibes estamos todos en la misma y continuamos a partir del momento donde dejé de grabar porque tenemos un vicio cuadrado y no queremos parar acá porque queremos hacer la casa viste se perdió el tincho boludo lo tengo yo como que con un robot todavía tincho si yo para un poquito tomas comiste lo que yo te di hoy tomas de agua por este lado el gorro ahí está acá vamos a hacer entonces a la mierda bien ahí un hambre de caballo tenía a país o qué mierda de para un poquito no entiendo como mierda agarrar regalia es que y eso lo que hace para un poquito como mierda hicieron el regalo es que arriba a la izquierda si qué pasó dale click al regalo no me apareció ningún regalo a mí arriba a la izquierda ah rediculpame Endotermic Fire ¿Qué mierda es eso? Es para el verano Para en vez de estar acá Al lado del puerto Ah, bueno ¿Y van a hacer la casa o no? Oh, digan que precisa Y empezamos a hacer la casa Uy, ¿qué es esto? Uhhh Bueno Mi próxima Spear ¿Cómo se hacía la cuerda? A ver ahora La punta usó ese verde Oh, lleve ¿Quién precisa de una armadura? Yo Tomaro No Man, preciso que alguien me haga Tablas de madera ¿Tablas? A ver, yo creo que tengo Yo tengo Mira mi cara, no Con el cuerpo Tablas de madera Tablas, tablas Acá está Cuatro ¿Cuántas vas a hacer? ¿Hago las cuatro? ¿Yo? ¿Hace tres? Una Do Ah, pude hacer dos nomás Tomá, te las doy Ahí está Falta una Falta una Oh, oh, oh Tengo hambre Estoy loco Tengo sed Tengo poca comida Tengo de todo ¿Alguien le puede dar algo de comer a Ara Aunque se está muriendo de hambre? Y de locura Tomá, te lo suceso, a ver Oh, yo también me estoy muriendo, man Esto no sé si lo puedo comer yo A la mierda A ver Tomá, tengo una comida más Tomá Tomá Eso, comelo Vete que dice Vete que dice Salir a matar bichos, boludo Es una locura ¿Y eso no te sube? ¿No te da la flechita para arriba ahí? Ahí, donde está el cinco ¿No te da la flechita para arriba? Ahora te va a subir No, porque se está volviendo loco Aragorn En el cerebro Tiene una flechita para arriba Ah, está, está Lo importante es que se suban Ah, Aragorn se está muriendo No tienen No tienen cosas Esto, ¿cómo se llama? Ah Las cosas de la araña Mira, tiene un río Sí Ahí, agarrá, Aragorn Y cométela No, no puedo comérmela Hacerle clic derecho No me la puedo comer ¿Entendés? ¿No te deja comerlo? No, eso No, eso Eso era lo que se hizo para hacer esto Mirá Acá, si puede Eso no lo puedo hacer Con eso Fá Bueno, se está volviendo loco Aragorn Se está volviendo ¿Se puede comer el hielo? Sí Hacete un pico Aragorn Y comete el hielo Yo todavía me falta No puedo hacer esto La puta madre Dos palos Dos putos palitos Se desconectó ya en Franco Le doy todo dos palitos Por negro Dejó un hielo acá Que no quede registrado ¿Tenés palo? Dos palitos, sí Justito me cayó No, no creo Ni lo mira Se la da de que es un pictor Pero ni lo mira Dos palitos y está Yo puedo comer el hielo Eh, lo más probable Dale, dale Porque tengo que salir a cazar Si no se me pasa el día Pasar ¿Tenés palos? No tengo palos Preciso palo ¿Qué tal tengo dos palitos? Mirá, ya están haciéndole al muro esto Bueno, está Yo voy a tener que salir a matar A algún bicho medio salado Me estoy cagando de hambre No, en realidad Me estoy cagando de hambre Y yo No sé cómo me la trataba Pero enseguida Listo Tengo abundante tela Tengo tela araña Ah, porque la carne de pescado Es carne, ¿no? Loco, la puta madre No hay un puto bicho acá, boludo Para matar No, de ahí los que vuelan Sí, pero los que vuelan Ahora cuando Dame un palito Dame un palito Va Estoy buscando palito para hacer pico Ahí Pará, frená Frená y caminá Pará y caminá Ah, pero te di la piel acreditada Para el palito Vos Menos mal que argón Tiene las flores Que le dijo Que se estaba volviendo loco Le está subiendo la cordura Pero de arre poco ¿Cómo más se sube la cordura Comiéndose mariposa? No Hace una corona de flores Como que tengo... Ya la tiene Ya la tiene puesta Pero está en el límite Se está volviendo loco mal Sí, no Es que de día sube Y no se le baja Igual Ah ¿Qué mierda tengo para hacer acá? Ah Loco, necesito Necesito cazar algo Me está bajando la sed No es la sed, Aragón Es agua ¿Qué pasa con el agua? No sé yo Nada ¿De qué es el agua? Eso es nuevo Acá hay agua Se apagó el agua Se apagó el agua Se apagó el fuego ¡A la mierda! ¿Le robaste el huevo? Qué mongólico Es que necesitaba una mascota No puedo atacarlo ¿Querés que los mate yo? Vení para acá vos Vení Juli Vení para atrás Que le pegamos entre todos acá Vos tenés cuidado Ahora aguantás en el horno Dale, ayúdame mongólico A mí me pega dos veces Me mata Me baja la locura Sí, carajo Me baja la locura O la cordura O como se llama Tengo mascota Ah, puto Claro Tuvimos que nosotros Agarrar Sí, que casi se muere el tincho Todo por tu puto bichito Está bajando la cordura O como se diga Sí, es lo que tienes Más, tú hay que defenderte En la noche Bueno, como soy un buen padre Me voy a comer esto Y le voy a dar esto a Aragón Espero que lo pueda comer Ahí está Se rompe el huevo Se rompe el huevo Ah, la tela Tomá Tomá, tomá, tomá Pero la puta madre ¿Qué va a salir? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ah ah y donde mierda podes pescar de agua ah ah laguito vete acá yo necesito ah hijo de puta me mata el bicho este no lo vieron me atacó un ahi esta mira si que lo veo pero no le pasa nada movete al lado del fuego movete al lado del fuego arabo arabo va a tener que salir a comerse si va a tener que salir a matar bichos hacete una lanza arabo no no tengo nada tenes que construir también eso también te ayuda te mató al bicho que te mató el bicho ese el bruto que te matas vos me estaba atacando me mató a mi ah me quedo asi no porque nos bajaba a nosotros la cordura ahora cuando se hizo fantasma en serio anda a buscar un coso de chancho anda a buscar un coso de chancho para revivir te buscas si abundante en la parte de de su rival hay un cosito arriba del todo que te saca 40 de vida que te hace una glándula y 3 pastitos y donde esta pero y como si le haces eso a algo veni para aca arriba para asi voy bueno esta pero en donde es que te toca hacer que... ah mirame un regalito tengo un regalo boludo tengo guante tengo guantes papá no te toca ir como es esto dale click y te ponen que sigue mirá 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 jajajaja pará como es... donde es? donde es? donde es? en donde es? la fogata no donde es? survival la tercera la tercera pero me falta una glándula y 3 2 de los... de los yuyos papá mirá que tengo que ir a este caso para revivirme el huevo el huevo el huevo el huevo Juli papá tengo que ir a este caso para revivirme ya te revivo ahora vos como me vas a revivirme? veni al lado mio veni bueno en frente a este campo papá papá te esta enojando la cordura empezamos como un grupo de compañeros adentrándolos él era un mundo para sobrevivir perdimos uno por una desconexión el otro se volvió loco con el tiempo solo quedamos 3 y los cuervos pasean sobre nosotros pensábamos quien será el siguiente 2 a ver si pescas algo me estoy cagando de hambre me estoy cagando de hambre jajajaja jajajajaja cuando pica tengo que hacer algo y hacerle click capaz ahí cuando aparece el pique cuando pica hacerle click ahí dale ¿dónde? está picando, vangólico pará, pará, pará te dije carne acá ahí está la glándula está ahí sácame lo, vangólico dame lo que yo tengo Dame la glándula Give me the glándula Ah, la mierda Me sacó 40 de vida ahí Vení, Aragón, acércate Se le tengo que dar Echemos, moco Tomá, Aragón Tomá, que te quito Ahí está Pará, vamos a romper esto Acabo de romper el coso Y no puedo agarrar la tela que quedó atrás ¿Esto se puede girar, esta cámara, huevo? Está, Aragón, ya lo agarró A la mierda, ¿quién prendió fuego esto? Yo necesitamos carbón Carbón para hacer la cocina Ah, bueno, bueno Está bien Aragón, tratá de fijarte siempre en la comida y todo Porque si no, te vas a morir Bueno, tengo un poquito de hambre si te acuerdas Pero me tengo miedo de hambre Si me la como crudo me hace algo Eh, bueno, sí Te hace, pero me dio carne Me dio comida Necesito salir a cazar Necesito cazar Necesito comida Con miedo Hijo de puta Ahí está, moriste, hijo de puta ¿Dónde, dónde, chancho? Yo lo mato Ah, vení, acá hay mucho ¿Dónde estamos? Sí, de hecho, para abajo Hay un chancho solo Voy ¿Prendiste fuego todo? Tincho, la puta madre Papá, vení Ah, me prendo fuego Ah, yo también Ah Bo, agarré para abajo Y no hay ningún puto chancho Ahí Acá No es puto Es un chancho, te dije No, para que te va Andá, Aragón Que te va a matar Andá, te Aragón Bueno Mirá, me dio una cola No, no me dio la cola Me dio una cola Bueno, estoy entre medio De todo el fogato acá ¿Qué hace esto? Eh Hay un chancho ahí, mirá Más comida Ah, ah, ah No, 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 no Ah No, la puta madre Hermano, todo El chancho no sabe ni para dónde agarrar Mirá, se murió el chancho Comida Mami Pero Ojo Que tengo medio estómago No, tengo hambre Un poquito Bueno Yo tengo menos de medio estómago Bueno, voy para allá Aragón Vos te morís Porque vos no comes Estás haciendo lo mismo Que hacer la vida real No come el gurí Bueno, pero no tengo ningún La diferencia está que Si acá se muere No lo puedo revivir Con una glándula de araña Papá Pero si no encuentro palitos No encuentro piedra Y no puedo pescar ¿Cómo voy a comer? Alguien puede hacer una lanza Aragón, por favor Porque no tiene nada Para construir Nada Por eso no come No cae ni nada Acá te la vas Estoy buscando en este momento El, 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 el Como es que se llama ¿Por qué me baja la cordura? Porque empieza la noche Ahora Estoy buscando cosas Yo encuentro cosas ¿Vas a tener cosas? Voy a tener cosas Bueno, acá hay cosas Que puedo construir Que no tengo una más puta idea Que mierda No, man, si no tengo cosas Tampoco puedo hacer Ay, te digo no Papá Qué interesante Cuando veas una araña Matala Pero no agarrés nada De la araña Que me la puedo joder Me parece que la peluca Mirá, puedo hacer Puedo hacer cubos de piedra Hay que empezar a plantar Yo estoy acá Va a estar los mamús Los mamús Los mamús Todo lo que vos quieras Mirá, tengo un fardo acá ¿Para qué sirve los fardos? Carquita mamús Eso para hacer la cama Ajá, mirá Pero te dura una sola vez La cama, ¿no? Papá Pero recuperaste toda la vida Te da abundante hambre Escuchame una cosa Me estoy cagando de hambre No tengo fuego Y está acá Que alguien prenda el fuego Por favor Yo te aviso que no llego Oh, fuck ¿Cómo me he comido? Pero no tengo para prender el fuego Ahora cuando se viene la noche No tengo fuego Si la puede comer cruda La puta madre Ah, Lu, Lu, Lu Que alguien tenga dos de mierda ¿Dónde están? No llego, no llego, no llego No tengo, Lu, no tengo nada Ay, hijo de puta No tengo para hacer antorcha Nada Papá No Me muero Me morí Ahí está, Aragón Me quedo con Aragón Quete ahí, quete ahí Quete ahí, quete ahí Quete ahí, quete ahí, quete ahí No Pará, cachito Quete quieto Quete quieto Quete quieto No te muevas de ahí No te muevas de ahí Por favor No te muevas de ahí Aragón que me está salvando el culo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Uy, lo faltamos a favor No, no, no Y el tincho prendió fuego a todo el bosque, hermano Como mierda que hay que agarrar algo Mirá, man Me salvé el culo Y me estoy volviendo loco Mirá esto, boludo Uy, una ilusión ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, bicho del orto No, no Bueno Comida, chao Ya, ya Allá Ajá, sí Mirá vos Yo me estoy cagando de hambre Y vos Y vos te andás Haciendo el ar De lo que haces Sí Sí Si sobrevive otra noche más Y madera Angólico Me salvó el culo Bueno Algo me pasó acá Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo de hambre Me estoy muriendo de hambre Vení El techo, el techo El chancho del orto Muere ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás? Me muero Me muero En la base En la base No, no, no Dale, dale Chaco Dámelo, dámelo Dámelo Me morí Vení que estoy lleno de cosas Boludo Agarrá todo lo que está en el piso Agarrá en el piso Agarrá en el piso Moncólico Acá está lleno de cosas Zarpada Papá Aprendiste a pescar Después que me morí Aprendiste a pescar Yo salgo del tincho Cuando sale de noche Y vos salvas de julio Y se aprobó que se muera Mirá vos Hasta siendo Hasta siendo Hasta siendo Fantasma Soy guampudo Boludo Mirá Yo tengo el cuatro Ocho Tincho Me voy a llorar Uy Tincho Somos un elicio En mi vida Solía tener unos hermosos guantes Y una lanza Mirá te voy a hacer Vamos a cambiar de programa En vez de jugar al Beto Este tipo de cazadores De fantasma Cazadores de fantasma Ahí está Y aquí estamos En este juego Habían dicho que Este lugar estaba poseído Ahí está Estaba poseído por fantasma Una roca Uy Ahí está Uy La rogada Uy Y empecé a Como va a ser el programa Y empecé a grabar Y enseguida que comencé a grabar Y pregunté Si alguien estaba conmigo Conseguí esta psicofonía Estoy aquí Echemos monco Era el fantasma De la anterior guerrera Que estaba con nosotros Acompañándonos en todo el viaje Que murió Murió peleando Te estás cagando Te estás cagando de hambre Y hola No puedo más No te puedo ayudar Porque no Mi esqueleto Tiene cosas Mi esqueleto tiene cosas Mirá Acá hay dos esqueletos De Aaron Y el mío está allá arriba Juli Hay cosas resarpadas Allá arriba Me acabo de comer El huevo Claro Ahora Si es la fogata Ahora si es la cocina Eso habla muy bien De vos Vamos a verlo Me voy a buscar Me voy a buscar El El coso para revivir El cantor Man, tengo un regalo Sí A ver Mirá que te dan Un regalo Tengo championes Qué zarpado ¿Qué? Creo que hay championes Más lindos que tengo Sí Yo tenía unos guantes Cuando estaba vivo Pará Beto Ya te revivo Vos dejame No Dejame dejarme Que no sé Como mierda Te revivo uno al menos El Juli está total Resolutamente desaparecido Ahí está Juli Juli Me va con el bichito Yo protejo a Juli En la noche Yo le daño ¿Qué va a proteger A Juli en la noche? Árabe Si estos hijos de la madre Se hacen la fogata Lo único que no teníamos Fogata era con nosotros Juli Te estoy acechando Te estoy acechando Soy el fantasma De tiempos pasados Voy a encantar La fogata Encantado Te asusté el bicho Beto ¿Te gusta mi casco? La puta madre Eso no es tuyo Ah, dale Abasta el orto Me voy al carajo Mirá No me voy Nada Porque ustedes son Mi única chance De volver Mirá como quedó Me voy al esqueleto Ahí de Árabe Ahí parece que está diciendo Nooo Sí, es verdad Hijo Ve hacia la luz Te gusta mi casco No voy nada Puedo revivir a uno Bicho Fuera Ay No puedo revivir a otro Tengo esto Tengo la caña de pescar Tenés que poner Barra, caña de pescar ¿Cuántos minutos más? 26 minutos 26 minutos Agarrame la caña Acá Juli Está acá abajo Está bien parada Acá Agarrame la caña parada Ahí Dale Juli Agarrame la caña Ay, la caña Se pone tímida Sí, se hace la tímida Cuando te andaba Dando los Estaba pidiendo palos Agarra No, no, no Claro Vamos a plantar Con tal El vento sigue muerto No hay problema ¿Y qué es de mí? Puta, lo mismo Para que muera Que muera Tomá Familia de mierda ¿Qué mierda es eso Que tiraste ahí? Se le apaga el fuego Sí ¿Cómo puedes? Se me divide con nosotros Pero me están mandando mensajes De celular, gente No es por nada Me voy a tener que mirar Porque como estoy muerto Vos Si se les llega a poner el fuego Vengan con nosotros 27 minutos Que Les da luz Y puede ser de vivir Por eso se les abre el culo, papá ¿Y si en vez de estar ahí Se ponen a buscar A una casa de chancho o algo? Y es lo que yo te estaba diciendo Yo protejo a la mujer Ah, pero ahora está oscuro Me da miedo Atrás Atrás El tipo de fantasma A mí te da miedo A mí me olvidar Ah, voy a buscar Voy a buscar Mirá, después Puedo espantar Las manos ¿Viste? Sí Yo lo estaba espantando Ah, mirá Que carne podría Carne y cosas Mirá Mirá Sí, día 9 Sigo sobreviviendo Yo creo que voy a durar Más que ustedes Ya no tengo hambre No tengo locura No tengo nada No tenés vida Che, Tincho Si te ponés a comer Y engordá Capaz que te volvís Como papá Noel Vos, Tincho Agarrá las cosas mías Ahí, boludo Que hay piedra Ah, no Mirá Una armadura Hay un chancho Mirá, acá hay un chancho A espantar El chancho Papá Vamos a hacer el monstruo Bueno, busquemos araña Hacer el monstruo Busquemos araña Ah Busquemos araña Busquemos araña Vos, Juli No te vayas Seguilo, Juli Vos, Tincho Vos, Aragón Seguilo, Juli Yo lo sigo, Tincho Venía, Aragón Que vos a revivir primero Acá abajo Acá abajo Yo tengo confianza En Tincho Acá porque tiene una barba Baradísima Es como que Impida confianza Eh, no tengo arma Es suficiente Eh, bueno Empezamos con los gritos zarpados Ahí está, mirá, mirá Ahí viene la araña Mirá Yo te ayudo, mirá Fuiste Te espanto una Tomá Ya te la espanté Pero pegale El cósmico No te dio nada Esa te da Esa te da Esa te da Ahí salieron Ahí salieron Ahí salieron Pero están siguiendo Los Juli Acá, mirá Te matan El bicho Juli No Aléjense Del bichito De Juli No No Hay una araña Que está re salada Ah, son las dos Esa que saltan Ahí Matala A la mierda Bueno No tiró nada No te puedo creer Bueno, hay más araña Ahí arriba Ay Bueno Si sigo haciendo clic así Yo no hay una teta No, te salvo Te salvo Sálvalo Sálvalo Ah, ahuyenta la araña Hacer clic en la araña ¿La ahuyenta? Sí Mirá eso No, está lleno Corre Juli Equipo ¿Equipo matas mal? Tienes que sacarla A la araña Si no se alentó la mamá Hay que tomar a la mujer Que se folle Que se folle El hombre Sálven a la Juli No, te matan El bichito Juli Espalda a tu bichito Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Tenés, mirá Uy, hay un lote Siguiendo ahí Las que saltan también No, mirá A dónde se metieron Boludo Esto fue Juega del Bete Le va a coger con la duda Sobrevirá a Ticho Sobrevirá a Juli No estamos viendo El tercer capítulo Gente Ha 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 ha